En el marco de lo que ha sido en las últimas dos semanas las supervisiones que ha realizado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sus ejercicios militares desde el 10 hasta el 15 de febrero. Ahora mismo vamos a trasladarnos a ver lo que ocurre a la base naval de Turiamo en Maracay, en el estado Aragua. Información de último minuto con nuestro compañero Boris Castellano. Adelante Boris, feliz tarde. Gracias por el pase nos encontramos en esta oportunidad transmitiendo desde la postadera naval de Turiamo en el estado Aragua con motivo de la llegada del presidente de la república Nicolás Maduro Moros que en este momento está haciendo su arribo a este lugar en compañía del alto mando militar e integrantes del tren ejecutivo. Como podemos apreciar en las imágenes el jefe de estado se acompaña en esta oportunidad del titular de la cartera de defensa y también del comandante estratégico operacional Remigio Ceballos con quienes se encuentra participando en el inicio de este ejercicio militar. Para todos los que nos están sintonizando a esta hora es importante recordar que estas dos primeras semanas del mes de febrero se estarán realizando en todo el país los ejercicios bicentenarios del Congreso de Angostura. Motivado a que el próximo 15 de febrero se cumplen 200 años de este célebre acontecimiento en el cual fue realizado tanto el Congreso como el discurso de Angostura por parte del libertador Simón Bolívar. En este momento estamos apreciando al jefe de estado que se encuentra conversando a las cercanías del helicóptero presidencial y ya se dispone a acercarse al sitio que ha sido dispuesto para su participación en este ejercicio militar. En el caso del apostadero naval de Turiamo es importante destacar que es aquí en este lugar donde funcionan las fuerzas especiales de la Armada Bolivariana, una de las que tiene el proceso de admisión más difícil y exigente de toda la Fuerza Armada. Con graduandos que solamente llegan a tres o cuatro integrantes al año debido al fuerte proceso de exigencia al cual son sometidos en su entrenamiento militar. Ya como lo estábamos comentando ya el jefe de estado se encuentra aproximándose al sitio en el cual junto con las altas autoridades va a participar en estas maniobras y ejercicios militares preparatorios. Y donde también es importante destacarlo se encuentra presente la máxima autoridad de esta entidad, en este caso el gobernador Rodolfo Marco Torres. Ya han comenzado los honores militares por parte de la agrupación de parada que ha sido dispuesta para tal fin por integrantes de la Armada Bolivariana, en este caso ataviados con su uniforme de color blanco. Y en el cual también están participando, como es esperarse, las fuerzas especiales de la Armada Bolivariana y también los integrantes de las unidades de infantería que hacen vida en la red y central, la región estratégica de defensa integral, de la cual el estado Aragua forma parte vital e importante. También es importante destacar lo que es la presencia de todos los integrantes del alto mando militar. Estamos llevando a ustedes todos los detalles de la llegada del jefe de estado, que como es habitual en este tipo de casos, se encuentra acompañado del alto mando militar. A coordenadas establecidas a una velocidad de 10 nudos y a una altura de 10 pies, se procede al lanzamiento del personal con intervalos de 2 segundos. Los comandos de mar están organizados, equipados y entrenados rigurosamente en técnicas de combate, sobrevivencia, inserción, extracción por medios terrestres, acuáticos y aéreos, con el fin de conducir operaciones de incursión y de reconocimiento de punto, de área y de ruta, búsqueda y adquisición de blancos de alta prioridad estratégica, localización y destrucción de blancos, neutralización y rescate de rehenes, apoyo humanitario e inteligencia. Un helicóptero Bell 412 es empleado para insectar un grupo de comandos usando la técnica de soga rápida, que se emplea para la realización de un rápido descenso, evitando así que la aeronave esté expuesta por mucho tiempo, a tan baja altura en vuelo estacionario. Una vez en la cubierta de buques, el maestro de maniobra verifica visualmente la condición de los comandos y procede a la recuperación de la cuerda, notifica al piloto de la aeronave y se retiran. Dicha técnica requiere de gran preparación física y mental para ejecutarla de manera precisa y segura, sigilosa y evitar de esta manera ser detectados por el enemigo. Las lanchas intersectoras clase Orinoco son embarcaciones modernas de fibra de vidrio que desarrollan alta velocidad, poseen una excelente maniobrabilidad y están especialmente diseñadas para operar a un rango de velocidades entre 25 y 55 nudos. Con el apoyo de estas unidades son insertados en las costas nadadores de combate, capaces de cumplir cualquier misión de importancia estratégica como reconocimiento anfibio, sembrado de minas, ataque a unidades flotantes. Entre las misiones de los buceadores de combate, figura la de obtener información de combate en zonas enemigas, infiltrando a pequeños equipos operativos y la ejecución de acciones directas que requieran operar en una fuerza de reducida entidad y alto grado de adiestramiento específico. El principal medio utilizado para la infiltración desde la mar de estos equipos es la embarcación neumática en cuyo empleo sus componentes están altamente adiestrados. Realizando una impecable técnica de maroma al frente, los nadadores saltan al agua bajo las órdenes de los maestros de maniobra, hombres de aquilatada experiencia en técnicas de combates y operaciones en la mar, quienes con precisión quirúrgica y la velocidad que los caracteriza cumplen su misión. Podemos apreciar el lanzamiento de los vehículos anfibios adscrito a la infantería de marina bolivariana, desde un transporte multipropósito alfabravo Los Monjes, acción ejecutada durante las operaciones anfibias, después de ejecutar el ablandamiento de costa con fuego naval y aéreo. Nuestros buques son dispuestos en el escalón de mar en el área del objetivo anfibio. Proceden a lanzar los vehículos anfibios en las primeras olas de desembarco, para trasladarse a una playa hostil y consolidar la cabecera de playa, mediante la maniobra de tanque de infantería, acción que proporciona seguridad en el desplazamiento y alta maniobrabilidad, alto poder de fuego y protección brindada a las tropas. Estos tanques tienen la capacidad de ser lanzados detrás del horizonte para preservar la sorpresa, desarrollando hasta 17 nudos de velocidad, logrando engachar blancos en las costas para ser destruidos con excelente precisión. Estos tanques de cuarta generación fueron adquiridos en revolución para incrementar el apresto operacional de la infantería de marina bolivariana, elevando su capacidad operacional al primer lugar de la infantería de marina de Latinoamérica. Gracias a su plataforma estabilizada en ambas versiones BN-16 de cañón de 105 milímetros y BN-18 con ametralladora de 30 milímetros. El vehículo anfibio de combate BN-18 es un sistema de armas de fabricación china, que integra nuestra fuerza de desembarco consolidando tanto en cantidad como en capacidad operativa. Está dotado con un cañón de 30 milímetros de rápido enganche de blancos, con un alcance efectivo de 3.800 metros. En estos momentos descarga todo el poder de fuego como preludio de desembarco de los infantes de marina bolivariana, quienes van a consolidar el objetivo. En este momento, el vehículo de desembarco de la infantería de marina bolivariana, que es un sistema de armas de marina bolivariana, que es un sistema de armas de marina bolivariana, que es un sistema de armas de marina bolivariana. Las inserciones por medio de paracaídas permite entrar en áreas próximas al objetivo, facilitando la clandestinidad según la modalidad y reduce el tiempo de operación. Con el objetivo, las penetraciones por paracaídas se clasifican según el modo de apertura, apertura automática, apertura comandada, según la altura, gran altura, gran apertura, gran altura, baja apertura, gran altura, media apertura. En esta ocasión, los buzos de combate, mediante el uso de equipos de apertura automática, realizan un asalto al agua a 800 pies de altura. En el firmamento de la bahía de Turiamo, cuna de los aguerridos comandos de mar, se aproxima sigilosamente de suroeste a noroeste un helicóptero Bel 412. De igual, descienden cuatro operadores, quienes hacen su inserción en el uso de equipos de caída libre militar de apertura, comandada a 5.000 pies de altura. Las operaciones aéreas en el escenario de la guerra naval especial comprenden todas aquellas operaciones de comando conducida por medios aéreos a la fija o rotatoria. Estas incluyen el uso de los paracaídas para penetración de baja y gran altura en el deserbanco del personal mediante deslizamiento por cuerdas, según el planteamiento de la situación táctica. Las aeronaves y el equipo disponible, el grado de diestramiento del personal, la profundidad, extensión y velocidad de las operaciones. El éxito depende de un planteamiento detallado y de una exacta coordinación, la cual exige plena exactitud en todos los cálculos. Cabe destacar que los comandos de mar se especializan en misiones de diferentes tipos, como lo son misiones de guerra naval especial. Las más típicas en estas últimas son intersección de líneas de comunicación terrestre o marítima, operaciones de destrucción, neutralización o sabotaje contra fuerzas enemigas y objetivos de interés militar, económicos o industrial y de infraestructura del enemigo o bien múltiples ataques por pequeños equipos en una zona amplia de operaciones contra objetivos puntuales pertenecientes a un sistema de blancos. Acciones de reconocimiento en fuerza de localizar y destruir o neutralizar objetivos claves o interferir las operaciones o despliegues enemigos. Estos comandos de mar están adiestrados y capacitados para llevar a cabo operaciones nocturnas y diurnas. Entre sus capacidades están los saltos de navegación y precisión. Son autosustentables en territorio enemigo, con capacidad de maniobra, con hasta más de 80 kilos de peso pudiendo realizar saltos sobre el mar y tierra, extendiendo su capacidad de operación. Entrega e imposición de la insignia de comando de mar y la insignia de operaciones especiales por parte del teniente de navío Javier Castillo Villegas, subdirector de la Escuela de Comando de Mar. Ratificando la lealtad y compromiso de la Armada Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Buenos días, mi comandante en jefe. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Muy bien. Solo necesito autorización para entregarle la insignia de los comandos de mar. Con mucho honor, orgullo e identidad, acepto. Comandante en jefe. Con sangre o sin sangre. Comandante en jefe, esta insignia de los comandos de mar es muestra de nuestra lealtad y compromiso con usted como nuestro comandante en jefe. Máxima lealtad, hoy es el día de Sucre. Afirmativo, mi comandante en jefe. Dice nuestra consigna, leales siempre, traidores nunca. Traidores nunca. Leales siempre como Sucre. Afirmativo, mi comandante en jefe. Traidores nunca como Santander. Afirmativo, mi comandante en jefe. Ser como Sucre, siempre. Acepto con honor, bueno. Gracias, mi comandante en jefe. Muy bien. Muy bien. ¡Cabe vive! Patria sigue. Independencia y patria nosalista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. ¡A la de! ¡Re! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Diversos para el punto de su misión. También para las personas que nos están escuchando a esta hora, es importante destacar que el presidente de la República ha hecho un llamado muy particular a la población venezolana para que participe en estas maniobras que tendrán lugar hasta el 15 de febrero. Realizados los saludos correspondientes, vamos a apreciar este momento en el cual se rompen filas por parte de la agrupación de parada por orden del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar sus palabras. ¡Hombres del mar! ¡Mujeres del mar! Por aquí hay algunas mujeres, pónganse de pie un momento las mujeres. Tomamos un aplauso a estas mujeres del mar. Señores oficiales, señores oficiales, pónganse a mi lado, por favor, los oficiales de la Armada Bolivariana y los oficiales del Estado Mayor Superior. Hoy es el día de Sucre. Hace 224 años, frente a este mar Caribe, en Oriente, en Cumaná. ¿Hay algún cumanés aquí? Cumaná, Cumaná. Cumaná, ¿tú cumples año hoy? Pulido cumpleaños. Felicidades, Pulido. Comandos del mar, un aplauso a los comandos que vienen del ejercicio. Impecable. Impecable. Excelente. Hace 224 años, en este mar, en el oriente del país, nació el niño Antonio José. De un hogar, patriota. Luego, toda esa familia sufriría grandes sacrificios. Prácticamente los hermanos de nuestro gran mariscal murieron todos. Asesinados por los españoles, imperialistas, o en combate. Es un día muy especial venir hoy aquí para mí. Le había dicho al General Padrino, al Almirante Ceballos, al Almirante Alessandrelo, hace bastante tiempo que quería conocer esta obra de ingeniería, esta obra tan importante para nuestra Armada, que configura desde aquí de Geturiamos un centro geomilitar que debe proyectarse hacia el futuro. Escuela de combatientes del mar, pero además un gran centro para la defensa de nuestros espacios marinos, como es la función y el objetivo de los militares del mar, defender los espacios marinos que le pertenecen por justicia, por derecho a nuestra patria. Así que coincidió, y hoy quise venir a celebrar los 224 años del gran mariscal de Ayacucho frente a ustedes, los hombres y las mujeres del mar. En un tiempo histórico que nos toca vivir, que amerita tanta fuerza moral, tanta lealtad, tanta valentía, como la del gigante Antonio José de Sucre. Tenemos fuerza de donde sacar, tenemos moral de donde venir, tenemos raíces profundas, en hombres como el gran mariscal de Ayacucho, hombre humilde, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, que supo asumir su tiempo histórico. Cada uno debe saber asumir su tiempo histórico y su responsabilidad. Y estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir. Estar a la altura de los valores que nos toca defender. Como estuvieron nuestros padres, nuestras madres, que nos dieron la libertad, la identidad, el derecho a existir. Y yo vengo a decirle, hombres del mar, estemos a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir. Hoy se decide el futuro de Venezuela. Venezuela se va a convertir en una estrella de la bandera gringa o Venezuela va a seguir ondeando su tricolor con sus ocho estrellas libres y soberanas, como debe seguir. Ya vieron ustedes a los fracasados golpistas ayer. Seguramente los vieron con la bandera gringa detrás de ellos. ya no disimulan, ya no esconden su identidad. Sacaron una estatua de la libertad mancillando nuestra bandera y la vistieron de tricolor, carajo. Ya no esconden lo que tienen por dentro. Quieren entregar nuestro país en pedazos al imperio gringo y a las oligarquías locales. Quieren desmembrar Venezuela que es la cuna de la libertad, la cuna de la dignidad latinoamericana. Venezuela, la de Bolívar, la de Sucre, la de Rafael Urdaneta, la de Miranda, la de Huaycaipuro, la de Negro Primero. Venezuela, la de Cipriano Castro, la de Hugo Chávez. Venezuela, sí. Venezuela, la valiente. Asumamos nuestra responsabilidad. Tenemos con qué sabemos hacerlo. Yo le decía al general Padrino cuando los veía a ustedes desplegados aquí en este mar, en esta bahía de Turiamo, debemos sentirnos orgullosos. de la capacidad profesional, de la capacidad operativa, de la capacidad moral y la capacidad de despliegue para la defensa que tiene nuestra Armada Bolivariana y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debemos cuidar la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su cohesión, su lealtad absoluta, su coraje. Ustedes, soldados de la patria, son la máxima garantía de la unión, la integridad y el respeto a la soberanía venezolana. Estamos en tiempos de defensa de nuestra independencia. Ser o no ser, decía el gran Chespierre, ser o no ser. Ser el dilema hoy, ser o no ser. Ser patria o ser colonia. Ser Venezuela o ser la nada. Ser pueblo unido, Fuerza Armada Unida o ser la desintegración. Ser futuro desde el presente o ser la desaparición de este sueño que tiene más de 200 años Venezuela. Ser o no ser. Ser o no ser. Se los digo desde el corazón. Soy un hombre humilde. Vengo de un hogar humilde como todos ustedes. Me dicen presidente obrero y me siento orgulloso. Antes de decirle tú eres un obrero a alguien era como cuando le decían eres un indio. Eso se acabó con el comandante Hugo Chávez. La discriminación. Soy obrero como Jesús el Cristo redentor cristiano profundo del corazón cristiano de Cristo. No cristiano de falsa sotana, no cristiano de Cristo. Del corazón de cristiano a nuestro Dios. y como presidente pueblo que soy y me asumo los llamo a ustedes hombres y mujeres del mar a la máxima cohesión prepararse cada vez más para que este mar permanezca libre. recientemente recientemente el imperio estadounidense puso un barco dos barcos ustedes lo vieron ¿verdad? Era una provocación para explorar petróleo en el mar jurisdiccional venezolano inmediatamente fui consultado por el Estado Mayor Superior y di la orden que fuera nuestra Armada Bolivariana a abordarlo y se aplicaran todos los protocolos todos hasta las últimas consecuencias y esos barcos fueron expulsados de mar venezolano. Creo que se hizo de manera perfecta quedaron además las evidencias grabadas donde estos barcos aceptaban que era mar territorial venezolano mar jurisdiccional venezolano estábamos listos para utilizar en los protocolos de escalada hasta las últimas opciones para hacer respetar nuestro mar fue una provocación ellos quieren debilitar a Venezuela los enemigos de nuestra patria serían felices viendo débil a la patria dividida enfrentada ellos dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil ni intervención ni guerra civil Venezuela va a haber paz y esa paz la vamos a garantizar con la unión cívico-militar paz nuestra victoria va a ser la paz y Venezuela tiene que fortalecerse podemos hacerlo tenemos con que sabemos cómo fortalecerse cada vez más para garantizar nuestra generación garantizar como la garantizaron la generación fundadora de Bolívar garantizar la marcha hacia el futuro garantizar que Venezuela se le abran las puertas en el horizonte de este siglo XXI hacia el desarrollo hacia la Venezuela la potencia hacia la Venezuela de paz hacia la Venezuela grande me siento feliz y contento de estar con hombres como ustedes con mujeres como ustedes hoy con Sucre pudiéramos decir la consigna que debe correr el alma militar de Venezuela salió de los cuarteles salió de las unidades militares la consigna leales siempre y yo la diría hoy de la siguiente manera hombres y mujeres del mar escúcheme la primera y después la repetimos juntos leales siempre como Sucre traidores nunca como Santander entendido leales siempre como Sucre leales siempre como Sucre que viva la armada bolivariana que viva la lealtad de los soldados del mar chávez vive independencia y patria socialista y digamos con el corazón de patriotas venezolanos con mucha fuerza y con convicción revolucionaria el sol de Venezuela nace en el sequivo muchas gracias muchachos que Dios los bendiga a todos que Dios las bendiga a todas muchas gracias muchas gracias bien escuchamos las palabras del presidente Nicolás Maduro ante las tropas acantonadas en el apostadero naval de Turiamo en el estado de Aragua donde el día de hoy se ha realizado un ejercicio preparatorio para los ejercicios bicentenarios de angostura de esta forma entonces llegamos al final de esta transmisión por sonar la atención un millón de gracias hasta la próxima